Y nos recibe el Yankechichan, nuestra ministra del turismo, pero tenemos una noticia para contarles, por eso estamos aquí a esta hora de la mañana, en un ratito nada más, se va a estar dirigiendo al Prado porque se va a firmar un convenio del Ministerio del Turismo con AFE para darle usos turísticos a las estaciones ferroviarias. Muchas gracias por recibirnos. ¿De qué se trata este convenio que se va a firmar? Un gusto, buen día a todos por ahí en el estudio. Bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Pueblo Turístico, que es un premio que el Ministerio da de 30.000 dólares a proyectos turísticos en localidades de menos de 5.000 habitantes. Así, el primero fue Conchillas, después tuvimos, bueno, ahora acabamos de inaugurar en Cerro Chato, hemos tenido 5 o 6 de esos pueblos turísticos y muchos tenían como centro de la recuperación las viejas estaciones de AFE que estaban no usadas y que realmente han sido un acierto de los vecinos que fueron los que decidieron esos proyectos. Entonces ahora vamos a firmar un convenio para poder tener ya ese convenio firmado y en la medida en que aparezcan proyectos que tengan que ver con las estaciones, ya tener todo lo, digamos, lo legal encaminado. ¿Hay alguna, algo que se pueda anticipar de estos proyectos? No, todavía no, porque ahora acabamos de entregar el de este año, que es en Minas de Corrales, acabamos de entregar ese premio Pueblo Turístico, que este no tiene que ver con una estación, pero sí tiene que ver con la recuperación de la vieja mina, va a ser un circuito muy lindo y estamos convocando al de este año, que seguramente en noviembre lo estaremos abriendo y bueno, capaz que alguno aparece uno más con esas estaciones que además yo supongo que ustedes coinciden conmigo que son bellísimas y que tenían una arquitectura y mucha madera y además mucho cariño de la gente. Así que en los lugares donde las recuperamos realmente están funcionando muy bien. Bien, empezó la semana de turismo, ¿cuáles son las expectativas que se tienen para estos días? Yo coincido con la opinión que dio ayer la Cámara Uruguaya de Turismo, el sector privado, va a ser una buena, una buena semana, muy similar a la del año pasado, que fue muy buena, el tiempo está acompañando, Salto y Paisandú tienen 100% de ocupación y otros lugares, Colonia, el Este, una parte del centro del país, tienen hasta mañana un 60, un 70 y a partir del jueves también una ocupación muy buena, así que ojalá el tiempo nos siga acompañando. Es una semana muy emblemática de turismo interno, porque en la región no hay feriado toda la semana, hay solo jueves y viernes y en Brasil solo el viernes, así que pensamos que también alguna gente de la región va a estar llegando a partir del miércoles de noche y el jueves, pero ha habido un movimiento interno, la propia Tres Cruces reconoció que hubo un crecimiento en el movimiento en comparación a Carnaval y al resto del verano, así que creo que estamos ante una semana de turismo muy auspiciosa. Bien, abrimos aquí el espacio para que puedan hacer consultas también del estudio. Bien, gracias, Jimé. ¿Qué tal, Ministra? ¿Cómo le va? Soledad le habla. No, le quería hacer una consulta de una información que trascendió, que es bien interesante, que usted salió a aclararla, de hecho, porque había pedido el año pasado que las elecciones internas no se pegaran con las vacaciones de julio y, bueno, finalmente no fue tomado en cuenta, ¿verdad? Porque, claro, cae el día ya de comienzo de las vacaciones. Sí, mira, yo me afilié al antecedente que había visto en las elecciones internas anteriores, que se acuerdan que coincidieron con el Mundial, con el inicio del Mundial y que se lograron adelantar. Este año tenemos no solamente las vacaciones de julio, sino el inicio de la Copa América, que para un país tan futbolero como el Uruguay era importante, hicimos el planteo y sí, efectivamente no hubo voluntad política ni de adelantarlas ni de atrasarlas, que era lo que podía haber sucedido y ya ahora, obviamente, no hay la más mínima posibilidad de cambiar el calendario electoral. Claro, pero eso puede complicar sin duda la concurrencia. Ministra, ¿cuál es hoy la estrategia planteada para el país a nivel turístico, después de lo que dejó esta temporada, que tuvo Altibajos, en lo que se proyecta para este 2019, si hay algún nicho, algún destino o tipo de turista que querramos atraer especialmente durante este año, algún tipo de oferta diferente. Sabemos que se está trabajando para diversificar los gustos, ¿no? Para poder atraer más gente de distintas partes del mundo. Mira, en primer lugar, la estrategia de largo plazo es dejar de hablar de solo de temporada, prender las luces largas y por eso el Ministerio acaba de presentar el Plan Estratégico 2030, que ahí habla de tres grandes líneas, pensando en esas luces largas que hay que prender, que tienen que ver con el marketing, la promoción, la comunicación, que tiene que ver cómo trabajamos con el emprendedurismo, cómo generamos empleo de calidad. Y la tercera línea que ya está empezándose a instrumentar es la gestión territorial descentralizada. Yo te diría que una de las estrategias es justamente tener nuevos productos vinculados a las regiones, es decir, salir del Uruguay solo de la costa atlántica, eso ya hace unos años el Ministerio lo viene haciendo, hoy tenemos el Corredor de los Pájaros Pintados en el litoral del río Uruguay, tenemos una región norte que dejó de ser solo venta al free shop para los brasileros y también vendemos Gardel y también le incorporamos las piedras en Artigas, y tenemos en el litoral San Javier que ha desarrollado productos turísticos, Nuevo Berlín, Belén, Constitución, San Gregorio de Polanco. Te diría que la estrategia es diversificar gestión territorial regionalizada que nos va a obligar a tener nuevos productos, el turismo náutico, el turismo en el litoral, tenemos hoy una ruta gastronómica que tiene el Chajá, que tiene las naranjas de Salto, que tiene el Cornebif de Freyventos, digamos, nuevos productos para conquistar nuevos mercados, sin duda. Ministra, ¿qué tal? Buenos días, Cristian Font la saluda. Buenos días. Hola, Cristian. ¿Qué tal? En base a lo que sucedió el pasado fin de semana en Cristal, en Brasil, este accidente en el que lamentablemente perdió la vida dos personas, dos ciudadanas uruguayas, hay buena parte del turismo interno que se realiza en autobús y por la noche, ni que hablar que por supuesto el turismo fuera de fronteras también. En tal sentido, se ha discutido a nivel ministerial la cantidad de horas que muchas veces los choferes deben estar a bordo, conduciendo un ómnibus y también del estado de las rutas para precisamente evitar este tipo de accidentes. Bueno, no es una potestad del Ministerio de Turismo que sí es registrar los ómnibus, es decir, en cuanto a la calidad de los servicios, que tengan micrófono, que tengan determinada comodidad, eso sirve hacia el Ministerio. Las cuestiones técnicas son del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero sí, sí, tengo entendido y tengo conocimiento de que esas cuestiones se controlan y que parte de la negociación también en los consejos de salario vinculados al sector transporte tiene estos temas de la carga horaria y especialmente en la noche de los choferes. Sí, lo tiene, está contemplado. En Uruguay está contemplado. Ministra, buenos días. Leonardo le habla. ¿Cómo está? Buenos días, Leonardo. Le pregunto, usted también en algún momento había solicitado que el comienzo de las clases se postergara por el tema de la famosa semana de carnaval, ahora, bueno, lo que conversamos recién con Soledad sobre la Copa América y las vacaciones de julio y las internas. Este fin de semana, ¿no?, donde un viernes cae el feriado y ese feriado, que perfectamente podría caer ese viernes porque está en el marco de una semana de vacaciones, se pasa para el siguiente lunes. Esto obedece también a una estrategia de turismo de ampliar la cantidad de días en lo que tiene que ver con la gente para salir. Bueno, los fines de semana largos sí son bien interesantes para el turismo. Vinculado al inicio de las clases, llegó un momento en que los argumentos eran pedagógicos, eran de cuántos días de clase había que haber en el año y entonces yo ahí dejé de discutir. Pero esta otra estrategia de pasar los viernes para un lunes ya es una estrategia más nacional, que beneficia al turismo, pero que no es solo por el turismo. Bien, Ministra, imagino que ha seguido el tema de cerca en la pasada temporada. Recientemente se han divulgado algunos estudios referidos a la presencia de floración de las algas con cienobacterias en algunos causas de agua de nuestro país. Desde ya, más allá de la lógica preocupación, se viene haciendo un seguimiento especial de parte del Ministerio de Turismo por este tema y sobre cómo podría impactar en el turismo de aquí en más. Bueno, sí, obviamente tenemos un vínculo permanente con el Ministerio de Vivienda que tiene mucho contacto con las cuestiones que hace el Ministerio, porque tiene potestades sobre la franja costera, porque tiene la Dirección Nacional de Aguas y obviamente con la Dinama. Ustedes saben que lo más importante era tener cierto diagnóstico, ese diagnóstico parece estar. Hay algunas actividades productivas que estarían complicando los cauces de agua. En algunos casos es falta de saneamiento en algunos otros lugares. Pero Uruguay ya se ha planteado sobre la cuenca de Santa Lucía y sobre la cuenca del Río Negro trabajar, obviamente, trabajar sobre las causas, ¿verdad? de lo que generan estas cianobacterias, que efectivamente son un asunto medioambiental, yo creo, de los más importantes que tenemos. El director de Aguas dice que no necesariamente tienen que aparecer en todos los veranos, eso no está confirmado, pero lo más importante es empezar cuanto antes a trabajar sobre las causas que provocan esa aparición de cianobacterias y tener en cuenta también que no es un problema solo del Uruguay. También nosotros recibimos cauces de agua de países hermanos, es decir, es un tema de la región, del Mercosur, como tantos otros que deberíamos encarar como región en forma colectiva. Bien, muchísimas gracias, Ministra, por estos minutos. Quedaron muchos temas, lógicamente, por abordar. El tema del turismo social, que es bien interesante. Las propuestas hoteleras en todo el territorio nacional. Quizás se pueden quedar conversando con Jime y poder volcar en otra oportunidad toda esa información. Gracias por recibirnos esta mañana. Y a ti, Jime. Muchas gracias. Gracias, Jime. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias a ustedes.